Renacer de los estragos de la guerra fue la oportunidad que la vida le dio a estos jóvenes que quieren superar los recuerdos que el conflicto armado dejó en su mente. El conflicto armado que se está viviendo en Colombia afecta mucho a nosotros los jóvenes porque somos dos jóvenes que estamos empezando una vida. Este es el caso de Osvaldo, quien junto a su familia fueron despojados de sus tierras, engañados por un grupo armado que se hizo pasar por el Ejército Nacional. No no pudimos traer nada, que si no nos veníamos de allá era la vida de nosotros. Y pues para ese entonces yo tenía por ahí las de siete años, entonces eso afectó mucho a mi familia. Pero pues nosotros vivimos eso entre nosotros y pues mi familia me apoyó a salir adelante. Esta situación motivó a que la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional hiciera una campaña que cambiaría la vida de estos jóvenes. Y pues gracias a Dios que ya con esto ya más adelante voy a tratar de realizar mis cosas y de obtener algo más importante en mi vida. La hemos luchado demasiado, mucho, y para sacarnos adelante y pues nada, muchas gracias, muchas gracias al Ejército Nacional por haberme dado la libreta militar. 180 fueron las libretas militares entregadas a los jóvenes víctimas del conflicto en una campaña que continuará a nivel nacional. Pienso ponerme a trabajar en una empresa porque pues me exigían solo la libreta militar y gracias a Dios pues ahora la tengo. Así es, en sus rostros se refleja la esperanza de personas que dejaron de unirte las balas para correr hacia sus sueños. El año pasado alcanzamos a lograr 21.900 libretas entregadas a nivel nacional y para este año tenemos un objetivo de unas 25.000 libretas. La gente que uno le ve cuando le aprieta la mano en el momento de entregar su libreta militar esa cara de satisfacción, esa sonrisa de alegría por haber obtenido ese documento que para ellos es extremadamente importante. Sin temor, sin incertidumbre, sin lágrimas, esto hará parte del nuevo camino, uno en el que pudieron elegir para convertirse en la nueva cara de Colombia.